Los desafíos que plantean los ciclos económicos requieren que los profesionales que se desempeñan en el ámbito de la gestión financiera posean una sólida preparación y utilización de herramientas estratégicas, cuantitativas y de análisis para una toma de decisiones informada y ética. El Magister en Finanzas Aplicadas de la Universidad Finesterra proporciona estas herramientas para que los profesionales egresados puedan desempeñarse eficientemente en la gestión financiera de empresas y de mercados. Para ello, contamos con un grupo de académicos con experiencia a nivel nacional e internacional que acompañarán su camino. Soy Jimena Claros y te invito a estudiar el Magister en Finanzas Aplicadas y ampliar tu mundo como profesional en la Universidad Finesterra.